El presidente de la Cámara de Comercio Mexicali, José Manuel Hurtado Montaño, señaló no recibir buen trato del actual alcalde mexicalense. Ante estas declaraciones, el secretario del Ayuntamiento le responde. En el marco de un desayuno con el alcalde electo Gustavo Sánchez, el líder de Canaco, José Manuel Hurtado Montaño, señaló no haber recibido buen trato del actual alcalde. Sin embargo, sí queremos un acercamiento muy cerca con él para estar viendo los diferentes problemas, porque ahorita, desgraciadamente, nuestro amigo Jaime Díaz, que está saliendo ahorita, no sentimos el comercio que fuimos atendidos como se requería, en cámaras inclusive, no sentimos que se nos apoyó. En clara actitud, adelantada, buscando la gracia del nuevo alcalde, Manuel Hurtado, líder de Canaco, desconoció atenciones del Ayuntamiento, entre las que se encuentran facilidades para una deuda de predial desde el 2010 por casi un millón de pesos y hasta consideraciones particulares para los encuentros de Vox que él organiza. El secretario del Ayuntamiento se dijo extrañado. Sí leí la nota informativa de sus declaraciones y debo manifestarte que me extraña mucho de su parte, porque sí hemos tenido muchísimas atenciones con él, con su cámara, a través de las dependencias que conforman el gobierno municipal, la dirección de seguridad pública que se reúne constantemente con él y con su directiva o algunos de sus agremiados, otras áreas aquí del gobierno, como es la recaudación de rentas, también que le hemos brindado toda la atención a la Cámara Nacional de Comercio en sus adeudos de predial. Ellos tienen cinco cuentas de predial que deben desde el 2010, incluyendo el edificio principal de aquí del Centro Cívico, que debe en total casi un millón de pesos, tiene una deuda con los mexicalenses, por concepto de un puesto predial. Le hemos ayudado y atendido también personalmente al alcalde, me consta, porque en algunas reuniones yo he estado, y en otras, tantas, yo en lo personal, como secretario del Ayuntamiento, porque es mi deber mantener las relaciones, en este caso, con el sector empresarial o camaral, en el caso que él lo representa. Y, por otro lado, también le hemos brindado toda la consideración en sus cuestiones personales o actividades empresariales como promotor de box, que son actividades que aquí la Secretaría del Ayuntamiento tiene a su cargo el resolver o autorizar, y le hemos dado una amplia gama de facilidades para el desempeño del fomento al deporte o su actividad empresarial personal y como organismo empresarial. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones no debieran decirse si no se tiene realmente, digamos, la certeza de que así haya sido. En contacto informan Israel González Cano y Francisco Javier García, Canal de las Noticias.